A propósito de este fenómeno de las desapariciones, esta mañana se reunieron en el comando de la Policía Metropolitana de Cali varias de las familias que reportaron personas desaparecidas entre noviembre de 2017 y enero de 2018. Las autoridades dispusieron personal para que asuman las investigaciones de los casos reportados. Hoy se completan 27 días desde que Sonia García vio por última vez a su hijo Juan Manuel García de 17 años. La incertidumbre todavía la invade. Aún no hemos sabido nada de Juan Manuel, solamente siguiendo los conductos regulares que tienen las entidades como tales, esperar es lo único que hace y seguir teniendo la esperanza y la fe. La Policía Metropolitana de Cali se reunió hoy con cinco familias de desaparecidos, para juntar información de cada caso que ayude a dar con el paradero de cada uno. Hicimos ayer en la tarde-noche un barrido juicioso y hemos analizado cada caso con un equipo especial, con este equipo conformado por oficiales del GAULA, de inteligencia y de policía judicial. Entre noviembre y enero de 2018 se reportaron 18 personas desaparecidas, de las cuales dos aparecieron muertas y tres personas vivas. Las autoridades buscan a los 15 restantes. Gracias. Gracias por ver el video.